Estamos en medio de un atraco, nos tienen encerrados, el loco Brian les abrió la bóveda sin querer, y ahora intentan manipularlo. Mi hija, vamos a hablarle a mi hermano, el alcalde de España, capaz nos hace un préstamo jaja. Un préstamo. Pero papá, yo no quiero dinero, yo quiero tener a mi marido. Un préstamo, un marido, es igual mi hija, es igual. A la madre, no estuve tan nervioso desde la vez que le dije a mi jefa, que no me dolió el chanclazo que me dio. Que onda wey, trabajando duro, o durando en el trabajo, jaja. Pues, regular jeje. Estar aquí encerrado, me da algo de estrés jaja. Tranquilo compa, si quieres te hago un masaje, para el estrés. Ay, me da pena jaja. Jajaja, tranquilo, yo tenía un tío que era sobador. Ay compañero, tienes buena mano. Jajaja, eso decía mi prima. Oye, ¿no te pesa el fierro? Pues un poco, jeje. Pásame el fierro wey, para que estés más cómodo. Bueno compañero, toma. Ahora date la vuelta, para que te haga un masaje, estilo militar. ¿Qué diablos está pasando? Todo va a salir bien, ustedes no vieron nada weyes. Oye, te traigo ropa, para que estés más cómodo. Guay, muchas gracias. Creo, que te ves, lindo con esa ropa. Claro, lindo con ropa de secuestrador, a la próxima, vistelo de payaso. ¿Tú, por qué te metes, en lo que no te importa? ¿Será porque nos tienes secuestrados? Recuerda, que puede hacernos explotar, en cualquier momento. Pues hazlo, explótanos de una vez. Por favor, cálmense. ¿Qué me quieres decir, Emma? ¿Quieres ir al baño? No puede ser. ¿Ya dibujas? Te quedó muy lindo oro. Mira wey, te traje este vato, le di un madrazo, y lo deje bien ahuevado. Bien hecho muchacho. Aparte, le quita el fierro, al vato. Dame ese fierro, no lo voy a ocupar. ¿Sabías que eres un chico muy atractivo? Guay, ¿en serio? Quizás saliendo de este atraco, te gustaría salir a algún lado. ¿Saliendo de este atraco? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A conocer el patio de la cárcel? A lo mejor con un tiro en la boca te callas. Buenas tardes, ¿cómo lo están pasando, mis amiguitos? Pues, aquí nomás con esta mujer que no para de rebajarse. Amiguito, tú y yo daremos un paseo por el banco, jefe. No gracias, ahorita estoy bien. No era pregunta. Tú, te quedas aquí conmigo. ¿A dónde se lo llevan? Tranquilo, solo daremos una vuelta. ¿A dónde me llevas? Quiero presentarte, a algunos compañeros. Este es el Riot, es un experto en seguridad, y cosas científicas que a alguien tan elegante como yo, le valen madres. Si a ti te valen madres, imagínate a mí. Pero realmente es muy útil el chaval, sobre todo para detectar la presencia del enemigo. Ya te vi. Oh, rayos. Este es Gabriel, este es Javier, y este es Alberto. ¿Se puede saber, por qué me estás entreteniendo, presentándome a tus gatos? ¿Qué dijiste? Jeje, ¿acaso te estoy aburriendo? ¿Qué le está diciendo, tu compañera al loco Brian? Oye, ¿yo te agrado? Ah, pues, sí, jeje. ¿Te gustaría, pasar más tiempo conmigo? Ah, pero, ¿cómo? Mira todo este dinero, te ajusta para comprar muchas mansiones, y también ropa Gucci en México. ¿Y para qué quiero ropa Gucci? Eh, no sé, la verdad. Te podrías unir a nosotros, siento que eres una persona muy inteligente, podría ser muy útil para nuestro grupo. Un, déjame pensarlo, ser un ladrón desgraciado, o ser alguien humilde y decente con la moral en alto, qué difícil decisión. ¿Puedes dejar el sarcasmo, por favor? No. Alcalde de España, le hablan por el teléfono. Hola buenas. Hermano, ¿cómo estás? Pues aquí no más hermano, expropiando como siempre, jaja. Hermano, ¿qué pasó? Ya me vas a hacer el préstamo que te pedí hace tres años. Jaja, ahorita no joven. Oye tío, ¿por qué no me has regalado nada? Sobrina, eres tú. Sí. Ahorita está fuerte la crisis en España, sobrina. Oiga señor. Hostia, estoy hablando con mi hermano. Pero, pero. ¿Cómo te va con los negocios, hermano? Pues justo acabo de meter todo el dinero que me he robado, digo ganado, al Banco de España. Ahí estará seguro, señor. Ya, dime qué pasa tío. Están asaltando el Banco de España. Y su hija estaba dentro del Banco. ¿Qué? ¿Qué? Veo, que eres un hueso duro, de roer. ¿Y qué me vas a hacer? Tengo muchas formas de darte a entender, que te conviene unírtenos. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a contar chistes de gole? ¿Qué? Nada, nada. Ajá perro, así que no quieres unírtenos. No, y... Pri... Callate estúpido, patrón, déjeme me llevo este baboso para enseñarle quién manda. Muy bien compañero. Primo, ¿qué diablos estás haciendo, disfrazado de esos sujetos? Tranquilo primo, todo es para que podamos salir rápido, de este desmadre. Oye. Dime. La pasaríamos genial asaltando bancos, tú y yo. ¿Qué? ¿No te gustaría? Em, lo siento. De hecho, quería pedirte algo. ¿Qué cosa? Tú podrías dedicarte, a otra cosa, a saltar bancos, está mal. ¿Por qué? ¿Intentas meterte en mi vida? Em, ¿por qué? ¿Me agradas? ¿Estás bien? Primo, ¿cuál es el plan que tienes? La neta no sé wey, ¿qué tal si les digo que quiero ir a orinar afuera, y aprovechamos y nos pelamos de aquí, así como hacía en la primaria? Esos disparos, vienen de la habitación donde está el loco Brian. Cristo mi señor y redentor. Alto ahí, loca. ¿Por qué madres le disparas, al loco Brian? Me está diciendo cosas. Guay, lo siento, perdóname. ¿Qué le dijiste? Que robar bancos, está mal. Loco Brian, robar bancos aparte de estar mal, es una sinvergüenzada, no sé por qué le pides disculpas. Ya le arruiné, el micrófono que tenía en la oreja. ¿Por qué la amarraron? No sé, ¿será porque estaba disparando a lo loco? A la madre, si esta vieja salió más loca, que las morras que te persiguen primo. Oye tú, compañero, ayúdame. Jaja, morra no soy tu compañero, yo soy. No me la creo. ¿Qué van a hacer con ella? Loco Brian, esta mujer es la llave, para que podamos salir de aquí. ¿Cuál es el plan primo? Este es el plan. A la madre. Primo wey, no sabía que eras tan regio, para agarrar una pistola. Tranquilo primo, la pistola está descargada, no más es para asustar. Desgraciado, me robaste la pistola. Ladrón que roba a ladrón, tienes 100 años de perdón. Rayos, este camino está lleno de rufianes. Jajaja, entonces le dije, si me vas a besar, al menos espera que me quite la máscara jaja. Jajaja, jajaja. Ayuda. Calladita, estás más bonita. Creo que tengo una idea. Primo, qué buena idea tuviste de venirnos, por la ventilación. Si primo, me acordé de la vez que te peleaste con el tlacuache. Oye, mis compañeros los encontrarán, y no les va a gustar. ¿Y cómo nos van a encontrar tus compañeros? No estamos solos, siempre tenemos un ángel de la guarda cuidándonos. Ahora resulta que los ángeles, cuidan a ladrones sin oficio. Berlín, Berlín. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un fuerte, para cuando regresen esos sujetos. No me la creo. ¿Es que acaso quieres armar una balacera? Claro que sí, no me voy a dejar de estos sujetos. Oye, yo tengo muchas cosas que hacer, mucho dinero de impuestos que gastar, no puedo morir aquí. Pues estate quieta, seguro el sujeto que mandamos a buscar ayuda, vendrá pronto aquí. Hay que pelarnos, sin mirar atrás, huelles. Creo, que no hay moros en la costa. Pues, ¿crees mal? Por un carajo. Amigo realmente eres muy audaz, te felicito por llegar tan lejos. Estoy armado, más vale que nos dejes salir. Amiguito, amiguito. Tú y yo sabemos que no eres capaz. ¿Seguro? Dejanos pasar mejor wey, al rato volvemos, no más vamos a ir a comprar unos tamalitos. De aquí no sale ni Dios, aparte está cerrado con doble llave. Carajo, pues danos la llave, o tu amiga lo lamentará. Está bien, está bien, entiendo. Disparale. ¿Qué? Ya he perdido muchos compañeros, uno más uno menos me da igual. Tienes que estar bromeando. Ya, disparale de una vez. Si lo haces me quedaré con su parte del dinero jajaja. Eres un maldito psicópata. Oye, tengo muchas cosas que robar, así que disparas o se entregan. Amiguito, pensaba que estabas haciendo el túnel. Ay wey, es que eso de hacer túneles, jaja, no es lo mío. Lo mío más bien es hacer la mezcla, o pegar tabique. Iré a ver a tus amiguitos del túnel. Espero se estén portando bien. Ah, sí, sí, ahí andan haciendo el túnel jaja, ya casi va a estar. Entonces voy. Oye, ¿cómo supiste que su pistola estaba descargada? ¿La pistola estaba descargada? Wow, no me di cuenta. Volvemos a estar aquí. Sí, y ahora tenemos más explosivos. ¿Qué pasa loco Brian? Me siento mal. ¿Por qué? Tú no hiciste nada. Exacto. No he hecho nada, cuando empezó el atraco, pude terminar con todo esto. Pero... ¿Pero? ¿Qué pasó? Apareció, esa chica. Tranquilo, yo soy como tú. ¿En serio? Sí, a mí también algunas mujeres me tienen loco, aunque no creo que de la misma manera, jaja. Gracias, amigo. Ahora sí vamos a ver cómo está ese túnel. Hijo de madre, qué diablos quién me disparó. Bien hecho. Ja, 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 no estuve en la guerra. ¿En serio? Sí, tenía un compañero de guerra, le decían el viejo Jenkins. Achú, de seguro alguien está hablando de mí. Oye padrote, ¿quiénes madres están ahí abajo? No sé, no puedo ver las cámaras del sótano. Señor, se supone que un sujeto y la hija del alcalde de España están ahí. ¿Qué? ¿Acaso son imbéciles? La hija del alcalde de España es nuestra mejor reen que tenemos. Es como nuestro seguro de vida. Tenemos que ir por ella. Primo, ¿qué te pusieron a ser allá abajo? Primo, pues nomás estaba haciendo un hoyo, güey. ¿Y con quién estabas? Pues con un vato. Y con la hija del alcalde de España. ¿Hija del alcalde de España? Sí güey, y es igual que la vieja que te persigue, ja, ja. ¿Es igual? ¿Cómo? Oye, tengo hambre. ¿Y? Dame de comer. ¿Qué diantres te voy a dar de comer? ¿No veas que estamos en un asqueroso hueco? No sé, tú eres el hombre. Tienes que conseguir la comida mientras yo descanso aquí. ¿Y dices que eres feminista? Les vamos a disparar dardos tranquilizantes para controlarlos. Y entonces me di cuenta que esa mujer me engañó con un policía de tránsito. No puede ser. Dios mío. ¿Qué pasa? Es el auto, del alcalde. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué no han entrado a rescatar mi dinero? ¿Y su hija? Sí, también a mi hija. Pues estamos ideando un plan, que lleva tiempo, no estamos seguros si la mejor manera es entrando. Por la madre que los parió, entren ahí ahora mismo y salven todo mi dinero oro. Y a su hija. Sí, también a mi hija. Este alcalde jodido, nos arruinó la charla. Sí, y más que ya te iba a contar, de la vez que yo solo agarré a dos secuestradores y salvé a todos. Uyuyui. ¿Qué pasa? Estos bandidos, cerraron la puerta. No puede ser. Y con doble llave. ¿Sientes ese olor? Huele a comida, y muy sabrosa. Por la madre, ya me dio hambre. ¿Tú qué dices, si yo ni siquiera desayuné? Carajo, odio asaltar bancos, con el estómago vacío. ¿De dónde viene el olor de esa comida? Primo, increíble que hicieras tacos. Con las manos esposadas. Primo, tengo que recordarte que soy mexicano. Ah, es verdad. Oigan ustedes, ¿qué están comiendo? ¿Qué onda, rapero güey? Pues unos tacos, jaja. Se ven buenos esos tacos. Ah, güey. Pues tomen unos, jaja. Primo, estos son los vatos que asaltaron el banco, que nos amenazaron con armas, y que nos tienen aquí encerrados, porque les vas a dar de comer. Primo, los tacos son como la palabra de Cristo, no se les niegan a nadie. Ay, primo, esa frase casi te da un Oscar. Qué buenos tacos, mijo. Gracias, ratero güey. Cuando salga de este atraco, seré millonario, no quieres que te contrate como cocinero. A la madre güey, jaja, yo jalo. Oye ladrón sin oficio, ¿cuándo va a terminar este show que han montado? Hombre tranquilo, que el vato que hace estos videos, quiere monetizar bien rico. Diablos. ¿Y dónde están tus otros amigos ladrones? Pues, creo que andan viéndolo de el túnel. Tengan cuidado, recuerden que esos sujetos están armados. ¿Y cómo se armaron? Al parecer dos de ustedes fueron demasiado tontos y se descuidaron con nuestros amiguitos, y les quitaron las armas. Seguro fue el Julián. Sí, ese Julián es un gran baboso, ¿recuerdas la vez que le dijimos que... Da igual de quién sea la culpa, ahora tenemos que ir a solucionar ese problema. Increíble que hayamos comido tacos, con los ladrones sin oficio. Sí primo güey, y ya casi es hora de la cena. ¿La cena? No puede ser, a esta hora tendríamos que estar llegando a la casa. Güey, ni te preocupes, seguro que Ángela ya sabe que estamos aquí secuestrados. ¿Tú crees? Sí güey, todo va a estar bien. Jeje, según este reloj, mi guapura, debió haber regresado, hace 10 minutos. Güey, güey, güey. Hay, dos opciones, o que mi guapura me esté engañando, o que este reloj, me diera mal la hora. Listo, ahora a esperar. ¿Qué? Ay, ya no me quiere, ya no me quiere, ee, ee, ee. Me. ¿Es porque soy fea, Emma? ¿Nani? Creo, que no, tengo otra opción. Voy a tener que ir a buscarlo. Jai. Y, eliminar, a quien esté con él. Creo, que iré a afilar mi espada, ya vuelvo Emma. Nani, 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 ee. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te siga? Jai, jai, jai. Sigue el atraco en el Gran Banco de España. Las autoridades no quieren dar nueva información, pero sí tenemos fotos de adentro del banco. Nani, nani, nani. Pero olvidemos las cosas malas. Mejor vean 10 horas de Patricio bailando. Ay, Patricio bailando. Cheche, está muy lindo Emma. ¿Qué pasó? Ya me tienen buenas noticias. Señor, está cerrado con doble llave. Pero qué hijos de la desgracia. Tumben la puerta. Carajo, usted si nos hace sudar el sueldo, ¿no? ¿Qué? Que ya vamos, señor. Oye tú. Mande, señor. Ve a buscar a los demás miembros de la policía. ¿Cómo? ¿Que los vaya a buscar? Sí, ¿acaso eres sordo? ¿Y por qué no los llama por la radio? Porque están fuera del rango de la radio. ¿Cómo? ¿Están en alguna misión o algo? Están limpiando mi casa. ¿Limpiando su casa? ¿Por qué? ¿Me vas a hacer preguntas? ¿O vas a ir a traerlos? Rayos, ninguno de los tres apareció ayer. Empiezo a pensar que les pasó algo. ¿Un periódico? ¿Mi guapura está en un atraco? ¿Ay? ¿Emaya? ¿Por qué no me habías dicho oro? Ya terminé de limpiar, el cuarto de el jefe de policía. ¿Seguro? La última vez había polvo abajo de la cama, así que mejor revisa otra vez. Joder. Uy, esa boca chaval. Ey, ustedes, el jefe nos necesita a todos. Pero si él nos mandó a limpiar su casa. ¿Qué no sabes que hay un atraco en el banco de España? Niña, tenemos que ir todos. Oe, 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 ¿a dónde vas? Señor policía, voy a salvar a mi novio y a torturar a algunos atracadores. ¿Qué dices niña? Vete para tu casa a ver Dora la exploradora. Compañeros, compañeros, una chica se coló. ¿Se van a arrepentir? Los asaltantes, son personas armadas y muy peligrosas, aparte mira que feos están. Ah, ya veo, entonces, me voy. ¿Entendió muy rápido o no? Sí, pensé que iba a insistir. Ya llevamos muchas horas despiertos aquí, ya no aguanto. Aguanta, nos pueden llegar por la espalda. Mejor entregarnos, prefiero estar secuestrada que desvelada. ¿Pero qué te pasa? Eres la hija del alcalde de España, deberías demostrar valentía y fuerza. Que lo demuestre tu madre, yo ya no aguanto. ¿Pero qué carajo haces? Te voy a quitar el arma, para que nos entreguemos. ¿Eres estúpido o qué? Si te ven con esa arma, nos pueden disparar, mejor tira la gaya. No quiero. Para esto me preparé, en la guerra. ¿Rayos? Vaya, fue más fácil de lo que pensé. Jajaja, Julián, ¿qué pasó, mijo? Jajaja, ya van a terminar el túnel, chavales. ¿Por tu culpa? Cállate. Ya agarré a las dos ovejas descarriadas. Perfecto. Ahora, todo está saliendo, como yo lo planeé. Ay, de veras. Oye, ¿por qué vamos caminando a pie? ¿Por qué no podemos caminar volando? Estúpido, ya sabes a lo que me refería. El jefe de policía me mandó a recogerlos a pie, me dijo que los autos los necesitaba para una misión importante. Me veo bien con todos estos carros atrás. Sí hombre, esta va para Instagram. ¿Quién eres? Jeje, eres el que da las órdenes, ¿cierto? No sé, ¿de qué me estás hablando? Padrote. Padrote, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando? No sé, escuche la voz de otra persona. Hola hola, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Futuras víctimas. ¿Víctimas? ¿Quién demonios, está ahí? No veo necesario decirle mi nombre a personas que pronto no estarán en este mundo. ¿Acaso eres policía? Coopera con nosotros, te pagaremos muy muy bien. ¿Me ofreces dinero? No gracias, ese dinero mejor usenlo para comprar sus ataúdes. ¿Qué demonios, estás diciendo imbécil? Apaga tu micrófono rápido. ¿Qué crees que ha pasado? Hay dos opciones, o la policía interfirió con nuestra línea de comunicación, o tienen al padrote. ¿Tú crees que la policía sea tan audaz? Carajo, se me volvió a caer el café en el computador. Primo. Ay wey, ¿qué fue? Se supone que tú, montarías guardia. Ah wey, pa' que montar guardia, si el señor nos cuida. Primo, estamos en un atraco con maleantes, no nos pueden agarrar dormidos. Guay, rompí las cadenas otra vez. Ja ja ja, este wey. Papá, quiero ir a España ahora. Mija, ¿acaso volviste a comer una maruchanvencida? ¿Qué estás diciendo papá? ¿Cómo vamos a ir a España? ¿No ves que hay un atraco en el banco? ¿Y qué pasa? Mira, mi maletín lleno de dinero se pone a temblar de miedo, solo de pensar que me lo pueden robar. Papá deja el drama por el desgraciado dinero, tengo que ir a España. ¿Para qué quieres ir a España, mija? Para buscar a mi marido desgraciado, y conocer a Rubius. Ah bueno. Oye mija, ¿qué pasó con tu novio de mentiras? ¿Qué? ¿De qué hablas? Del vato que tiene cara de meme viviente. Ay, es cierto, ¿qué habrá pasado con él? Ja ja, esto de vivir fuera de Latinoamérica está bien Agustín, ya llevo caminando cuatro cuadras, y aún no me asaltan. O sea, hello. Perro jue madre, ¿dónde estás? ¿Qué carajos, patrona, eres tú? ¿Quién más tonto inútil? Ah, ¿cómo has estado? ¿Ya superaste tus problemas de ira? Yo no tengo problemas de ira a... Así sí cierto, pido perdón, patrona. Tengo una misión para ti. ¿Misión? Patrona, siempre me metes en misiones, primero que fuera a Perú, luego nos quedamos perdidos en el desierto, también anduve de ayudante de Predator. ¿Y... ¿Qué no me pagaste ni un peso? Dinero, 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 eres como todos los hombres, solo quieres dinero. Pregúntale si acepta Bolívares. ¿Eh? ¿Solo quiero dinero? Pero patrona, llevo rato comiendo de la basura que dejan, ¿por qué? Eres un egoísta sin vergüenza. A ver, pásamelo. Hola, hablas con el alcalde. A la madre, ¿todavía es alcalde? Claro que sí, ¿por qué? Pensaba que a estas alturas, ya lo habían sacado de la alcaldía a patadas, o algo así. ¿Qué dices, animal? Si soy de los mejores alcaldes del mundo. ¿Ya arregló las tuberías del pueblo? No, pero... Ya arregló los problemas de electricidad. Ya cállate, o te expropio la casa ahora. ¿Cómo? Pero si ni siquiera tengo casa, vivo en un apartamento rentado. Ah, sí. Espera. ¿Qué vas a hacer? Oye, mijo. Dígame. Mira la foto que te mandé. A ver, dijo el mudo. Ojo, qué bonita esa casa. Ja, 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 mijo, pues como eres tan amable con mi hija, te regaló esa casa. ¿Qué dices, suegrito? ¿De verdad me regala esa casa? Claro que sí, mijo, ya la puse a tu nombre y todo. Guay, qué alegría, suegrito, voy a hacer mis maletas, para regresar al pueblo. Hágale, mijo. Ese suegrito, es bien mañoso, pero bien amable. Te voy a expropiar la casa. No. Oye, ¿te gusta el dolor? ¿Qué? ¿Qué clase de pregunta es esa? No, no me gusta el dolor. Ay, qué alegría saberlo. Señor Jesús, soy ateo, pero te pido que me salvéis. Tranquilo, no te pasará nada, si no le pasa nada, a mi guapura. ¿A tu guapura? Es un rehén, en el banco. Y no le va a pasar nada, ¿cierto? Ay, tranquila, tranquila. Nadie va a hacerle daño a nadie, te lo aseguro. Oye, ¿cómo viste con mi ubicación? ¿Ja, ja? Dime, estoy seguro que no deje cabos sueltos. ¿En serio? Sí, borre mis huellas de todos lados y no deje que nadie supiera dónde estoy. ¿Sus trajes y máscaras? ¿Los trajes? Fui a todas las tiendas de ropa que encontré y... Señora, ¿alguien le ha comprado muchos trajes rojos últimamente? Ah, pues vino un sujeto con barba y lentes. Ah, ¿puedo ver sus cámaras, de seguridad? Claro que no, eso es privado. ¿Porfis? No puede ser. ¿Y cómo llegaste aquí? Simple. Alquiler de casas abandonadas y terroríficas en que puedo servirle. Señor, ¿de casualidad, un sujeto con barba y lentes, le alquilo una casa? ¿No? Por un carajo sabía que el sujeto que me alquiló la casa no era de fiar. Hola amiguitos, les traigo nueva compañía. Ay wey, la hija del alcalde de España. Los dejo aquí, para que se conozcan. Yo tengo que encargarme de unos asuntos. Oigan ustedes, ¿están bien? ¿No les han hecho nada a los atracadores? Oye, ¿a ti qué te importa estúpido? ¿Qué? Mejor hazme un masaje de pies, me duelen mucho por estar trabajando en el túnel. Luego de una hora te vas a acostumbrar. No te preocupes, ya me acostumbré hace rato. Oye, ¿por qué te me quedas viendo? Tu cara, se me hace muy familiar. ¿Acaso te estás enamorando de mí? ¿Eh? Que sepas que soy hija de un gran alcalde. No me digas. Sí, alguien de mi categoría, no se fijaría en alguien como tú, que te quede claro. Vaya, me duele mucho escuchar eso. De hecho... El baile de la tristeza. ¿Qué diablos? Señor, ya venimos todos sudados. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Pero qué carajo? Señor, nos conocemos desde hace seis años. Un. Salvamos la vida de su hija una vez. Un. Lo ayudamos a escapar de un incendio oro. Un. Le servimos café y le limpiamos la casa. Ah, jaja, ya los recordé. ¿Y cómo quedó la casa, muchachos? Ey, ¿qué pasó? ¿Ya entraron a recuperar mi dinero? Ah, sí, sí, ya entramos y recuperamos parte de su dinero. ¿Parte de mi dinero? Yo no quiero una parte, quiero todo oro. Hombre, de a poquito en poquito lo tendrá todo señor. Está bien pues, a ver cuántos millones pudieron recuperar. Esto. ¿Qué diantres es eso? Son tres euros y cincuenta céntimos. Ese es tu cambio, ¿cierto? Eh, no, ¿cómo cree? Recupere mi dinero o les expropio las casas. A la madre mi casa no, justo me la acaban de limpiar. A mí no me puede hacer nada, soy del FBI. Ah, sí. Pues tu mamá no te quiere y por eso entraste al FBI. Ja, 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 buena esa, pero mi mamá sí me quiere muchísimo. Ah, sí. Entonces, ¿por qué no te ha preguntado si ya comiste? Eh. Ah. Pues ahí, ahí, ahí. Ya alcalde cálmese, ya vamos a entrar al banco. Más les vale. Mamá, así que no me quieres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no me preguntaste si ya comí? Bueno compañeros, hay un cambio de planes, el padrote al parecer, está un poco liado, así que yo tomaré el mando de este atraco. ¿Qué pasará con el padrote? Tranquilos, tenemos un plan para cada situación que pueda pasar. ¿En serio? Recuerden cuando estábamos en la escuelita. Bueno, terminamos la clase de matemáticas, ahora ya saben contar billetes de 50 euros. Oiga padrote, ¿no va a revisar la tarea? Calla te río. Ahorita reviso la tarea, pero antes les tengo que decir si algo me llega a pasar mientras estén en el banco, no se preocupen que yo sabré cómo escaparme. ¿En serio? ¿Y si lo amarran de manos y pies? Eh, bueno, sí sé que podré escapar. ¿Y si lo meten en una cárcel de acero? Bueno, sé que también podré escapar de eso. ¿Y si lo amarran de la cola y...? Ya que sí podré escapar no se preocupen. Así que nos tiene que quedar muy claro, que todo va a estar bien. Es cierto, creamos, en el padrote. Sí, seguro ya logro escapar de la policía. Ah, maldición. ¿Qué es lo que planeas conseguir? Pensaba que un atracador de bancos tenía la sangre más fría. Me estás arrojando cuchillos mientras estoy amarrado en esta ruleta. Ay, perdóname, tenía otra cosa en mente, pero no encontré serpientes. ¿Por qué no te comunicas con mis compañeros de el banco y llegamos a un acuerdo? Tú, eres la cabeza del grupo, entonces sin ti seguramente, entrarán en desesperación. ¿Y entonces? Entonces, estarán alterados, desesperados, nerviosos, y será su fin. Jum. ¿De qué te ríes? No de nada. Ahí encontré una botella de vino del 88. No puedo creer que tengo tanta suerte. El mundo se consume en dinero. Dinero, dinero, dinero. ¿Se están robando todo? Sí, es lo que pasa cuando en lugar de vitaminas, te dan Coca-Cola. Ya no puedo permitir, que sigan robando. Guay, loco Brian, ten paciencia, la violencia no va a funcionar, te pueden disparar. Me da igual. El rap de el dinero. Me gusta más, el rap, de Fernanfloo. Mira cuánto dinero. Sí, con esto vamos a poder comprarnos un Ferrari. Ese era Julián volando. Julián, ¿qué te pasó? ¿Otra vez jugando a que eres Goku? Atrás de ustedes. Ay, ¿quieres un par de euros? Tu amiguito el grandote, está causando, ciertos inconvenientes en la bóveda. ¿Puedes ir a calmarlo? Nos vas a dar una madriza diaria. No van a robar. ¿Qué está pasando? ¿Te pintaste los labios de negro? Sí, ¿te gustan? ¿Qué pasó? Guay, ay, ay, no puedo, está demasiado bonita. ¿Qué? Patrona, ¿entonces qué tengo que hacer, para que no me exprupien la casa? Tienes que buscar a mi marido. ¿Tu marido? ¿Y qué quieres que haga cuando lo encuentre? Primero, encuéntralo. Está bien pues, capaz si me encuentro con su primo mexicano, ese vato hace buenos tacos. Si quieres una siguiente parte, y unos tacos, este video tiene que llegar a 11.000 likes.